La manera de pensar y de expresarse de nuestro Señor Jesucristo es un manantial de sorpresas y de enseñanzas para nosotros. Con mucha frecuencia sucede que allí donde nosotros vemos un desastre, Jesucristo ve una gran oportunidad. Esto sucede así porque algunos de nuestros desastres son precisamente la ocasión de que nuestro imperio, el imperio de nuestros intereses y de nuestro ego se derrumbe, y sobre esas ruinas ciertamente Dios sabe construir la nueva Jerusalén. Así que Cristo tiene un modo de ver las cosas que es muy diferente del nuestro. Nosotros solemos llamar oportunidad, solemos considerar una buena ocasión aquella en la que todo parece favorable. En cambio, si miramos el pasaje de hoy, tomado del capítulo noveno de San Mateo, nos damos cuenta que las circunstancias que rodean el ministerio de Cristo son terriblemente desfavorables. Observemos qué clase de actos, qué clase de actividades tiene Cristo. Curar endemoniados, sanar enfermos, predicar a multitudes que están confundidas, desorientadas, como ovejas sin pastor. A eso dedica su tiempo Cristo. Lo único que se ven son problemas, lo único que aparecen por todas partes son obstáculos, y lo que abunda son las necesidades. En tales circunstancias, Cristo dice, la cosecha está madura. Ese no es el modo de hablar al que estamos acostumbrados desde la lógica de este mundo. Para nosotros, las cosas están maduras, la oportunidad está a la vista cuando todo es favorable, pues Cristo parece que piensa lo contrario. Cristo parece que piensa que la gran oportunidad y la gran cosecha está ahí donde hay una gran necesidad. Y repito, parece que la razón de esta manera de hablar de nuestro Señor es porque en las grandes necesidades nosotros por fin nos desprendemos de nuestros ídolos, incluyendo los ídolos interiores, de las propias idolatrías, de las propias ideas, quiero decir, de los apegos malsanos y, como ya he dicho, de la soberbia que a todos nos acecha. Sí, Cristo considera que es una oportunidad cuando todo eso cae. Y eso también significa que la iglesia, la iglesia como tal, siempre tiene grandes oportunidades. Algunos han hablado con presunción y con una mal disimulada, mala voluntad, del final del cristianismo. Se habla de una Europa post cristiana. Federico Nietzsche, el gran filósofo, enemigo de la fe cristiana, hablaba de cómo Dios ha muerto. Rápidamente se quiere matar y se quiere enterrar y se quiere hacer olvidar a Dios. Mirar al cristianismo como un paréntesis que ha de quedar atrás muy pronto. Cuando nosotros los creyentes nos dejamos contagiar de esa manera de pensar, entonces empezamos a creer que efectivamente hay muy poco que hacer. Pues resulta que Cristo tiene la perspectiva exactamente contraria. Precisamente porque hay tanta oposición. Precisamente porque la persecución está en las puertas. Precisamente porque se desprecia tanto de lo que Dios quiere darnos. Precisamente por eso, exactamente por eso, este es el tiempo para Dios. Este es el tiempo para las vocaciones valientes. Este no es tiempo para seminaristas cobardes, cómodos, distraídos, oportunistas en el sentido común de la palabra. Este no es tiempo para vocaciones oportunistas. Es tiempo para ver héroes. Es tiempo para profetas. Es tiempo para santos.